¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Jaro! Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Comentanos, por favor, acerca de las cargas técnicas que ofrece el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Nuestro instituto ofrece siete especialidades. Ahorita están en matrícula y hay algunos cupos que está propiciando el programa de competencias para ganar para la empleabilidad de jóvenes en Nicaragua. Y tenemos disponible el curso de redes, refrigeración y panadería en el turno matutino y despertino. Este curso es totalmente gratis. ¿Qué significa? No pagan mensualidad, no pagan matrícula, no pagan material, no pagan uniforme, porque el programa se encarga de pagarlo. No es que no cueste nada, a alguien le está costando. Correcto. Ahora, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a jóvenes de 18 a 25 años. Todavía la Cooperación Suiza, que es el que administra el programa, admitiría hasta 30 años de edad. Ok, de 18 a 25, posiblemente hasta 30 años en estos tres cursos. Estamos hablando de redes, estamos hablando de panadería y estamos hablando también de refrigeración. Pero me imagino que también el cupo es limitado. Está limitado a 15 personas y todavía tenemos algunos cupos disponibles. 15 personas por curso. Por curso, pero nosotros no hacemos reservación de nada. Requisitos, la edad primeramente, presentar sus calificaciones, las últimas que tiene del proceso evaluativo de secundaria y las fotos, nada más. Ellos no van a pagar absolutamente nada. Ya el programa lo va a financiar en colaboración con nosotros que somos socios de ese programa. Y cuesto cuando inicia, porque estamos hablando que si esto es gratis, si esto tiene solo que cumplir con estos requisitos, tiene que obviamente abocarse a las instalaciones del instituto. Y tienen que saber que tienen que tener el tiempo porque ya escucharon los horarios. Pues ya no mencionaste los horarios específicamente para estos cursos. ¿Cuándo inicia? Inician el día lunes. Ok. Ya el lunes sería el último momento que tienen disponibilidad. Pero quiero decirle algo. Inician estas tres especialidades que has mencionado. Redes, panadería y refrigeración. Pero dentro de tres semanas inician otras cuatro especialidades. También gratis. También bajo la misma modalidad, bajo los mismos requisitos. Caballeros jóvenes, ustedes pueden estar disponiendo de este programa para las especialidades de soldadura, de belleza, de corte y confección y de electricidad domiciliar. Ok. ¿Y la misma edad? La misma edad, sin pago alguno de matrícula, de mensualidad, de materiales y de uniforme. Igual el cupo es para máximo 15 personas. Pues bien, sí. Primero por el asunto de la pandemia y luego porque el programa sí lo necesita para tener eficiencia en cuanto a la enseñanza sistemática de cada curso. Muy bien, me encanta lo que nos está mencionando porque estamos viendo que también el instituto, igualmente con sus aliados estratégicos, busca la forma de crear programas que sean accesibles para la población y que puedan obviamente de manera gratuita el acceder a este conocimiento que les va a ayudar a salir adelante, a tener un ingreso extra, a poder emprender, a poder tener un conocimiento que les va a permitir trabajar en cualquier rubro. Porque de 18 años, ya saliendo del bachillerato, si la persona tiene su nota, inmediatamente puede llevarla. Ya tenemos dos requisitos, las notas y la edad y obviamente el tercer requisito mencionado. La fotografía. La fotografía. Entonces ya como yo, usted puede ser parte de estos cursos. Más o menos cuánto tarda, porque me decís que en tres semanas inician los otros cuatro. ¿Este es el plazo que dilatan los cursos, tres semanas o no? Hay otro tiempo. A ver, los otros cursos inician exactamente el 25 de julio. Ok. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que el promedio de los cursos, por ser de frecuencia diaria, tarda entre tres y cuatro meses dependiendo del curso. Hay programas que por especialidad tienen más carga horaria. Nosotros somos certificados por Inatec y el programa que nosotros ejecutamos es el que Inatec orienta, que es el mismo que se da en todos los centros tecnológicos que el instituto regula. Ok. Me encanta lo que está mencionado. Entonces que esto va entre tres, cuatro meses, que van a tener los chavalos y las chavalas la oportunidad de poder ser partícipes de lo que son estos cursos, de poder aplicar y el poder tener este conocimiento. Pero me imagino que también parte de los requisitos es que cumplan, obviamente, con todo el horario. Esa ya es parte interna, pues me imagino de llevar... Si no cumplen con el horario, no los podemos certificar. ¿Por qué? Porque el Inatec y nosotros no podemos certificar a una persona que no pudo con una carga horaria tan poca. O sea, son pocas horas. Cada programa tiene 150 horas, 180 horas, 200 horas. Son muy pocas. Si no cumplís con... Es diario. Es de frecuencia diaria. De tres a cuatro meses, ¿cuántas horas es diario? ¿Una hora? ¿Cuánto es el tiempo? Son cuatro horas. ¿Cuatro horas diario? Sí. Ok. Y me dijiste que es matutino o vespertino. Hay matutino y hay vespertino. Que tienen las dos opciones. Sí. Para que puedan ahí adecuarse, si trabajan medio tiempo en un lugar, pueden perfectamente ir a... a tener la oportunidad de adquirir este conocimiento. Y también el centro, otra de las cosas que siempre hemos conocido de ellos, es que tienen nexos con, obviamente, con diferentes empresas, en responsabilidad social de ellos, para poder buscar la manera de cómo involucrarlos laboralmente luego de estar aplicando. Pues no significa que inmediato, pero sí está en una bolsa de trabajo que les va a permitir... Hay alianzas estratégicas con algunas compañías, amigas del instituto, en el cual el alumno, si así lo desea, puede realizar prácticas profesionales en cada una de las especialidades. Es más, la edad... Alguien me preguntaba que por qué la edad es de 18 a 25 años. Sí. Porque el programa es para jóvenes, para la empleabilidad. No puede ser menos por aquello de la regulación internacional de que el trabajo infantil. Sí. Precisamente por eso. Pero ves que lamentablemente esta oportunidad, muchos jóvenes no la quieren. Y hay tantas oportunidades ahí que te cuestan dinero. Y esta que te estoy ofreciendo a través del instituto no les va a costar absolutamente nada. Y te da la oportunidad de trabajar luego. Sí, porque ellos deben de desarrollar habilidad y destreza en cada una de las especialidades. Si no, no se certifican. Oye, son rubros que tienen perfectamente la posibilidad de salir adelante con un emprendimiento. La panificación. Estamos hablando también de la parte de las redes, que es algo laboral que está actuando. Ahorita. La laboralización se ha vuelto esencial con este aspecto de la tecnología. Ahorita estamos hablando de panificación, redes y también mencionaste... Refrigeración. Y refrigeración. Todas las personas andan ahí buscando una persona que le repare la refrigeradora o que le ayude también en términos... No solo la refrigeradora. En la refrigeración estamos hablando de aire acondicionado, estamos hablando también en la parte que puede meterse en la área automotriz. En fin, hay varias opciones. Así es. Hay un campo bien amplio que le va a permitir perfectamente elaborar. Y ustedes el lunes inician. Entonces tiene todavía hasta el día lunes para poder aplicar. Si no, espera tres semanas y me aplica para los otros que vienen próximamente. No reservamos cupos, porque el cupo está limitado. Tiene que ir directamente a las instalaciones. Tiene que ir a las instalaciones. En pantalla podrían ver los números telefónicos de nuestro instituto. Tanto un número móvil corporativo como el número convencional de nosotros. ¿Y están ubicados? Del hospital Antonio Lenín Fonseca, 200 varas al sur. Allá, fácil, sencillo, la brisa. Sí. Ahí se pueden abocarlos, solo dicen Lenín Fonseca y ya voy al... Solo un recordatorio. Matrícula el día lunes a más tardar para los cursos de redes, refrigeración y panadería. Que ya también pueden ir matriculándose en el curso que viene en tres semanas. Que arranca el 25 de julio para las especialidades de soldadura, electricidad, belleza y corte y confección bajo los mismos requisitos. Excelente. Jaro, redes sociales para poder conocer más acerca del instituto. Y aquellos que nos entran al curso gratis pueden entrar a todos los cursos, no les quedan de... Sí, búscanos como Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II. Así aparece, así te puede conocer mucha más información y se puede también inscribir y matricular en los diferentes cursos que ellos dan y tener ese conocimiento es algo que se ha mencionado, no solo en Nicaragua, en Centroamérica hay un gran vacío de carreras técnicas. Y es lo que permite el desarrollo de poder salir adelante de un país. Y qué bueno que el instituto sea parte de aportar ese granito de arena para ir dando ese vacío en las carreras técnicas. Lo propicia el Inatec. Así es. Sí. Correcto. Y esto obviamente va de la mano del Inatec. Mi estimado Jaro, ¿viste qué fácil, rápido y sencillo? Así es. Te agradezco por habernos acompañado. Igual usted con los televidentes, se me cuidan este fin de semana, pongan atención a los diferentes noticieros que tenemos para acá en la familia de Incavisión Caraldósis, estar pendientes de Gomi, que posiblemente dicen que en hora de la tarde va a estar ingresando en nuestro país. Por favor, tome todas las medidas de seguridad para evitar circunstancias mayores. Nos vemos el lunes, 8 en punto de la mañana, buenos días en Nicaragua. Gracias.